Se ha revelado un nuevo adelanto de la película de Super Mario Bros, y es que gracias a los Game Awards tuvimos la oportunidad de ver un pequeño adelanto más de lo que promete ser una gran película. Como bien ya sabíamos, era muy probable que se revelara un nuevo tráiler en este evento. Este nuevo adelanto nos muestra cómo es que Toad ayuda a Mario a llegar al castillo de Peach, atravesando un muy largo camino por el reino champiñón. Adicionalmente, podemos encontrar algunas referencias de juegos clásicos de este personaje, incluyendo la canción original del primer juego de Mario Bros. Más allá de todo esto, podemos dar un gran vistazo al reino champiñón, que si bien en parte son escenas que ya se nos habían mostrado en el segundo tráiler revelado y en los comerciales de televisión, podemos encontrar algunos datos curiosos. Lo que más me agrada de todo esto es la gran vista que se le da al reino champiñón, incluso si se pueden dar cuenta, pareciera que estamos jugando un videojuego de Mario Bros., pero de una perspectiva completamente nueva, ya que todas esas plataformas y tuberías y escenarios, me hacen pensar como si estuviera viendo la cinemática de un nuevo juego de Mario Bros., algo que para ser sincero, jamás sentí en la película de Sonic. Posteriormente, después de un largo recorrido, Mario y Toad llegan al castillo de la princesa, dando final así a este pequeño pero revelador adelanto. Cada vez se revelan nuevas cosas de Super Mario Bros. la película, así que suscríbanse a este canal si no quieren perderse nada de la información que se revele. Y por cierto, si me olvidaba, si quieren ver este adelanto de la película de Mario Bros. con subtítulos en español, te dejaré aquí abajo en la descripción y en los comentarios un link para que vayas a verlo. ¡Suscríbete al canal!